muy buenas a todos y volvemos con Crusader Kings 3 mi juego de estrategia favorito de todos los tiempos una partida donde empecé siendo el humilde conde de tu y de Santiago mis enemigos me arrebataron mis posesiones para luego después recuperarlas reconquistando la península creando el imperio de Hispania conquistando el imperio de Hizancio ahora ganando cruzadas y muy pronto seguimos matando niños inocentes porque se puede es por deporte esta es la letra pequeña de la historia que nos cuentan siempre nos hablan de conquistadores de reinos, herencias pero nunca nos hablan de los trapicheos de como los reyes matan a sus hermanos para conseguir asegurarse el trono hostia no lo está diciendo por el rey de España mira los monarquistas me van a venir me van a crujir el cuello no pues mira vamos a hacer una cosa iba a poner la intro pero no os voy a recordar que en la página de Instant Gaming os podéis comprar vuestros juegos favoritos con descuentos de hasta el 70% aparte en la descripción os pongo los links al Crusader Kings 3 por si lo queréis comprar el juego base también os pongo el link a la Royal Edition que viene con los primeros DLCs vosotros uséis ese link y os lleváis un descuentazo y encima yo pues como carne por las noches gente querida maravillosa guapos guapas del universo vamos a jugar a Crusader Kings 3 no sabemos que dan que estábamos ganando estábamos ganando la no sin muchas derrotas previas pero estábamos ganando la la cruzada gracias a los esfuerzos de mi ultra hiper mega gigante ejército entonces ya les he indicado venir para acá pues vamos para allá gente vamos a continuar con esto mientras sigo con mis planes de conquista mundial pero poco a poco poco a poco la emperatriz está embarazada espero que sea una niña espero que sea una niña pues es un niño ya empezamos con los problemas ya hay que matar ya hay que matar hay que matar mucho venga va tira para allá espérate vale lo de Lenin no sé qué los estrés espera espera que me han dicho lo de Lenin acariciamos rebajamos estrés joder no me sirve pero me puedo ir de cacería si es que venga cacería a ver vamos sigamos estos son mis allies porque me han ido más rápidos que yo porque son unos perracos del puto infierno de tirón tira por estos tú los matas tú solo vale les hemos destrozado el ejército ya no tienen nada que hacer realmente les tengo muy 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 reventados la herida de la cacería a ver que yo no quiero hostia quien ha herido el rey panfilo se llama panfilios vale pero yo lo llamo el panfilo atravesando en las tierras del cultivo me voy acercando al ejemplar de jabalí poderoso que llevo horas persiguiendo cuando estaba a punto de atacar oigo a mi vasallo el rey panfilo gritar de dolor se ha caído y se está agarrando la pierna a ver cuida que yo soy el cirujano campo práctico si estupendo me pierde el rago herido tarara si 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 y gana 20 de opinión sobre mi el panfilo este a tira para allá pero tira tú cacería volviendo de la naturaleza yo como voy de niveles modelo de virtud ya casi ya casi puedo hacer de estas por reino volvemos a casas revigorizados con un poquito más de prestigio lo hice por el estrés no por el prestigio pero bueno vamos o sea que se podría haber ganado muchísimo antes con muchísima más facilidad si hubieran venido conmigo a matarles cuando yo fui os acordáis el episodio anterior ya se me están muriendo de hambre de suministros de hambre de suministros bueno lo habéis entendido ya no sé por quién está contratado está conquistado esto tío 66% bueno pues tira para acá se me van a morir muy fuerte de hambre creo que igual deberías de volver a Hispania volver a rehacerlos o no es que se me están muriendo muy rápido de hambre tira para acá pues están ya muy jodidos esta gente ya no no van a poder hacer mucho quiero ser el primero para que sea mi hermana era ¿no? la que se le iba a quedar oh oh mira 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 vamos vamos rápida por ellos bueno termine de conquistar esto es que me voy a quedar sin ejército para entonces ya me he quedado sin ejército lo que puedes hacer es coger que no sé dónde está ah si lo dejé por aquí arriba puede ser sí y lo vas a poner aquí vas a reclutar todo ahí pum vale porque ahí hay 10.000 pavos que los vamos a usar también 7.000 no sé qué ah termíname esto va a ir veniendo para acá hace unos pocos días más tucu 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 nos hemos cargado ese poquito de ahí otro don de estilo de vida diplomática opinión de los consejeros más 20 o sea es que le cargue muy bien a todo el mundo y luego este ya está muy bien porque dicen mira contribución de impuesto de consejero de base salido poderoso, 20% de todos los que estén en el consejo me pagan un pastón, pero luego ya viene lo bueno administrador, que te da más 3 de administración y 1 diplomática que primero iba a salir más 5, o sea, ya me pongo fochísimo, fochísimo ya vamos a venir a por esto no, ya vienen ellos, mierda pasa nada venga, bónete ahí, me vais a quitarla me la van a quitar hijos de puta me la han quitado la victoria esta, tío, era mía era mía, hijos de puta, era mía mi hijo, mierda pisa estiércol te ha salido mejor que el otro pero bueno, joder, no les cojo ya, tío dale, caña, ya vamos rápido, mierda tío, no he llegado a la... todos los bebés lloran, pero cuando el pequeño pisa estiércol las lágrimas no paran, quiero desesperadamente que la comadrona alivie mis preocupaciones pero su ceño fruncido lo empeora todo el pequeño sin títulos no gana el peso el pequeño sin títulos no gana el peso que debería, que se muera, por favor, que se muera solo quiero un hijo gano, que se muera mi hijo más suena todo, ¿verdad? joder, tío, me ha quitado la victoria esta, tío qué mal, qué mal van para arriba, pues tira para acá joder puto papa que me quita la victoria Lenin busca líos a ver, nos compensaré una mierda quién es este tío vas allí caballero el reino del Cáucaso este es el rey del Cáucaso 72, baja 20, que se joda perro es mío acusaciones de brullería bueno, es que la hemos leído hasta la saciedad pero bueno telas manchadas de sangre plumas de cuervo pócimas de olores extraños y gente que no da like a los vídeos de escocés ¿qué hacemos con esta mujer? que es una tipa que no da like ganas 300 de vida administrativa campesinos disgustados que son 300 puntos por culo, campesinos campesinos satisfechos y gano un poco de piedad lo de la piedad lo de la piedad puede estar muy bien pero el estilo de vida administrativo también está muy OP no sé qué hacer ah, estilo de vida a ver no te vayas hay que matar a todos estos ¿vale? yo para acá joder, si es que me los quitáis macho ya está bien ¿no? no me dais tiempo a matarlos a mí que llego yo siempre tarde macho pero no me dan tiempo no me dan tiempo hijos de puta me están quitando todas las kills ¿eh? a ver un admin bueno por favor 21 este es el mejor que tengo un Earl un conde de Westmoreland está cobrando impuestos por cierto si me preguntáis que cómo llevamos el mapita ¿vale? de religiones y tal de religión vamos muy bien ya ortodoxos cada vez quedan menos los estamos limpiando muy fuertemente ¿vale? muy fuertemente y de cultura no vamos mal castellanos por aquí puñeteros andalusí tío son muy pesados no se terminan de ir católico castellano tío ¿por qué no haces nada tú para capitales de educados si todos están aquí tendrían poco a poco que irlos cambiando yo solos pero se tarda se tarda vascos castellanos por aquí ya están bastante bien metidos porque se está tardando mogollón y luego por aquí pues claro vamos a tardar la vida ahora empezar a aparecer por aquí puede ser por la península si me gustaría que fuese toda ella castellana hay que seguir bajando a los puñeteros andalusis venga va Mérida Plasencia y vamos por aquí hacia Mérida 5 años dice que tarda es una barbaridad pero la religión poco a poco les voy convenciendo sabes si pero es que esta gente no es de los míos quedan los cabrones estos que se fueron pero ¿no te quieres unir? no eh ya te conquistaré ya ¿dónde estoy? aquí estoy oh macho es que me quitan todas las putas kills tronco que rabia me da ahora esta es mía 95% que conste que esta guerra la hemos ganado por mí que conste tío si no no la habríamos ganado porque ellos madre mía tío una conjura en la corte debemos tener que este maquinando esto ¿qué pasa? ¿qué pasa? mi jefe de espías vino a verme noticias gravísimas aunque aún no sabemos quién alguien pretende dar muerte a mi prisionero hot jambna vale vale que lo maten conchospechan bueno me llevé a plancha piedra estas mi hija tío a jugar con el arco y para mi sorpresa se encontró una corza herida plancha piedra se estalló contra mí pensaba que había organizado del encuentro para poner la prueba. Rasgo paranoico. Es que no quiero tener... Por mi hija que no va a gobernar, paso de tener... Pues eres una paranoica niña. Es buen personaje, pero que te entronchen. A ver con quién la caso ya está niña. Vale. Que esperad un poco. Que paso en alta Lorena. Aquí... Uy, están en guerra. Este se ha muerto el padre. Sí, aquí está esta tía. Vale, la heredera principal es su hija mayor que está con el niñado este. Esta es una enanita. Son todo niñas, tío. ¿Y tú qué edad tienes? 35. Pocos hijos vas a tener ya más. Y esta ya está, tío. Que es la que lo va a dar todo para casarla con mi hijo, ¿sabes? De alta Lorena, porque estuvo un tiempo en que... A ver, espera, espera. De alta Lorena. Al reino de alta Lorena. Hostia, es que esto se ha ido muy fuerte a la mierda. Ah, no. Y está esta, vale. Que había clicado donde no era, la otaringia. Se ha ido a la mierda alta Lorena, ¿eh? Pero muy fuerte, tío. Oh, boy. Nada, pues habrá que ir a recoger los trozos luego. Vale. Todavía no sé a quién voy a casar con quién. A estos, vamos a ver, me decís... No, sí, no vas a poder... Que sí se puede, ¿eh? Yo creo que sí. Si matas a todos sus hijos, al final es su hermana. Pero bueno, me da igual. Si esta tía tiene derechos, ¿vale? Y son reivindicados. Así es que mi hijo... Cuando muera su madre, mi hijo... Espérate. Mi hijo tendrá derechos reivindicados sobre Baviera y lo conquistaremos todo del tirón. Es que no hay problema. No hay problema. Yo tengo 28. Es que soy muy joven, tío. Mi padre es 29. Me van a dar demasiados hijos, tío. Es que esa es la movida. Me van a dar demasiados. Tenemos a este. Ya se empieza a dividir todo esto. Sucesión. Se pierde el imperio bizantino y el condado de Bizancio. Se lo queda a este tío, ¿sabes? Habrá que matarle. Habrá que matarle. Vale, 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 vale. Son problemas del futuro. Mi yo del futuro no me agradecerá que yo esté haciendo esto. Lo que vas a hacer es dividir esto en dos. Que ya te va a dar igual, pero bueno. Tira por este, por ejemplo. Se mueran de hambre, de sed, de lo que quieran. Aquí está algo más. ¿Qué facción es? ¿Qué ocurre? Populistas horrorosos griegos. Vale. Este, pero tú no eras. Bueno, que este es el de Bulgaria. Joder, qué asco da tu cara, ¿no? Inapetente, gravemente herido, tuerto. Y lo morrochichi ese que tienes que es a herpes. Tástico hábil, ¿eh? A ver, te vamos a enviar un regalito. Seguir conversión un 100%. Bien. Y ahora tú. Tú eres un adornadie, pero mira. Cuanto antes lo hagamos, ya se ha enviado nada, ¿no? Exigir conversión 73. Ya lo hemos hecho. Pues nada. Exigir conversión no puede ser hasta el 83. No le puedo volver a pedir que se convierta. Vale, pues a ver si se convierte sobre todo el tocho, el rey, ¿eh? Que estos son los que me interesan que poco a poco vayan cambiando, tío. ¿Qué? Otra conquistita, 100% hemos ganado, gente. Bendito sea Dios, se convierte. Tú ya tira por estos si quieres. O sea, no, tú quédate ahí, perdón. Y tú tira por ellos. Pero vamos, ya hemos ganado la guerra. A ver quién se lo queda. No creo que se lo quede mi... ¿Qué te pasa? ¿Se puede ver la contribución aquí? No, eso se ve las fuerzas militares. Ah, no creo que haya sido yo, pero debo andar cerca, tío. Bendito sea Dios, sí, se ha convertido. Genial. La facción se va a la porra. Animal rebelde de mi jefe de espías. Conspira contra mi prisionero. Alma en la celda. Victoria, hemos ganado. Pero, ¿quién es esta? Mi hermana, sí, ha ganado mi hermana. Bien, mi hermana se convierte en la reina de Siria, mi aliada. Bien, bien, bien. Hemos ganado la guerra. Bien. A ver, que esto está muy bien. A ver si explico por qué. A que baje esto, ¿eh? Momentito. Ha concedido a reina Estefanía la victoria en la cruzada por Siria tras derrotar a Malik al-Muzam al-Hamla al-Wahba y sus guerreros paganos en numerosas ocasiones nuestros guerreros obligaron a los enemigos de la fe a admitir su ignominiosa derrota. Con las tierras ocupadas bajo el mando de un gobernante católico piadoso podemos estar seguros de que se ha impuesto la voluntad divina de San Jorge. Es un día glorioso para todos los verdaderos seguidores de la cruz y para mi hermana y mi estirpe mejor. A ver, San Jorge está con nosotros. ¿Por qué esto está guay? Porque aquí se va a montar un chochazo. Que te cagas, que esto luego lo conquistaré yo. ¿Por qué no, no? ¿Se te conoce por tu consagración a la fe? Claro que sí, joder. Mira, ella puede declarar guerras por reino. Santas, quiero decir. A ver, lo malo que esta tiene derechos por todo lo mío pero bueno, no pasa nada. ¿Qué dice esta tía? ¿La fundación de este verdadero...? No, no, no. No, no, no voy a jugar con ella. Nos quedamos... Ahora volver a centrarme en mis tierras. A ver. Heredo principal es mi sobrino, ¿vale? Que es el hijo de mi hermana que tiene todo el reino de Siria y de este tío que es mi cuñado que es el de Jerusalén. El hijo lo va a juntar todo bajo un único corona y es mi sobrino. ¿Qué quiere decir? Que mi hijo será el primo de este y le podrá declarar la guerra por todo esto. ¡Ja! ¿Qué os parece? ¿A qué molo? Vale. Guay. Pues los planes saben bien. Disuelve los ejércitos. Disueltos. A ganar dinero... Joder, tío. Estoy forradísimo. Pero forradisísimo, asquerosamente forrado. Prisioneros... ¡Ah, niña! Prisioneros... Todos a la vez, please. Vale. 200 pavetes más o menos y el resto... Torturar. Podríamos sacarle un secreto y gasto esto. No, pero esta es muy jahidín, ¿no? Ejecutar. Gente de temor porque es... Porque es de otra región, así. Y no me... No, pues muerda. Holy shit. Ejecutar... Venga. 10 de temor. Ejecutar... 10 de temor. Ejecutar... 10 de temor. Ejecutalos a todos, tío. Tonto lo sabes. Ejecutar... Ya estaré a tope de temor, ¿no? ¿Soy el fucking facóquero? Soy un crack, ¿eh? Soy un puto... Puto amo. Vale. Todos muertos. Ahí. Ganando 107 de oro. Quizás sí que lleváis razón de que sea hora de modernizar un poco el ejército. Pero vamos, también... Tengo caballería ligera. ¿Vale? Que son buenos efectos en terreno. Más en llanura y más en tierras áridas. Menos en colina terrenal. ¿Vale? Pero si yo quito estos, tío. Recutar dos hombres... Ahí va. Mierda. Perdón. Disolver, disolver. O sea, no puedo crear un regimiento sin antes... Ah, pero es que quitarlos... O sea, me gustaría ver en qué son buenos. Ah, son iguales, ¿no? Pero son... Año 30, mientras que los ligeros... Son 15. Sí, pues vamos a quitarlos. La vamos a modernizar. Tengo infantería pesada. Tengo de 7. ¿Por qué tengo esto? Esto está mal, mira. Esto quítalo. Destruir. Los pones aquí. Lo aumentas, ¿vale? Infantería pesada. Arqueros. Estos son los piqueros... Déjame ver un momentito. ¿Puedo crear regimientos? Otra vez que me equivoco de puto botón, Dios mío. Disuélvelo todo. Ah, clic. Crear regimientos. Tengo infantes acorazados. Ya tengo un... Uno de 8. Piqueros hay que meterles 3 más. Infantería ligera tengo. Piqueros. Arqueros. Infantes ligeros sí los tengo. Tengo los... Los mangoneles. Los mongolicos. Tengo los 3 buches. Luego lo tal. Pues nada, simplemente vamos a cambiar a estos tíos por caballería pesada y meter un grupo de más. ¿De qué? Pantes acorazados, piqueros, arqueros. Uno de caballería pesada. No sé si meter otro de mangoneles de estos. Estos de aquí. Vamos a quitarlos todos. ¿Vale? Uno. Reduce. Fuera. Destruir. Y ahora, a ver. Tengo un regimiento de acorazados, ¿vale? Y ahora simplemente le vamos a chetar a tope. Es carísimo, pero además que soy asquerosamente rico. Aumentar tamaño a... Venga. Vale, este le tienes que subir a tope. Corta, excuse me. Saliendo. Tenemos todos a tope. Y ahora, ¿cuál crear el último? Quizá más de asedio, ¿no? Más mangoneles. Para ir un poquito más rápido. Estos en montaña y tal son basura pura, tío. Y estos, pues fíjate. O sea... Creas el regimiento, ¿vale? Es que voy a... Voy a crearlo, sí. Créalo, tío. A tomar por kilómetro. Pum, 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 pum. Siempre cuando dividamos el ejército en dos, metes ocho y ocho. Si quieres y ya está. Pues vale, estás a tope. Tengo alguno por aquí que sea mejor. Hay que obligarle que es el mejor que tenemos. Obligar. 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 Vale. Pues... Vamos a ver por aquí. ¿Cómo está el de Mercia? ¿Me ha terminado el...? ¿Le tengo parado? Tengo parado, tío. No puede ser. Es que es muchísimo lo todo de Mercia. Vamos a ver que al de Mercia ahora mismo le podía hacer, aclarar la guerra por reino. Y quitárselo todo del tirón. Y me dejo de... ¿Sabes? Reino de Inglaterra. De Gales es solo ese trocito, pero... Sería todo este tema y ya me puedo hacer el reino de Inglaterra. Pero, claro, ¿quién más hay por ahí? Vamos a ver. Religiones. Los lardos. Los ortodoxos. Uno te deja. Asastrú, si quiero Noruega. Los insulares no me dejaría para hacerme tu Irlanda, si no me equivoco. Además están separados. Hombre, lo más goloso, la verdad, ahora que puedo hacerlo por reino porque a esta gente tiene... Es que son muy inferiores. Aunque sea más... Más extensión de terreno, pero es peor... Es peor recompensa a lo que me llevo, ¿sabes? Pues realmente este tío... Menos 3,4 al mes y 4.100 y pico de soldados. Pero es que Mercia... Vale, vale que no es todo, pero... Joder, es prácticamente todo. Son 10.000, que se va a quedar en 8.000. Es mucho más positivo esta guerra en lo suyo, tío. Me jode porque todas las estas que he ido sacando ha sido para nada. Los derechos los voy a tener y tal, pero... O sea, ya no los voy a necesitar, pero... Nada, pues ahora meternos por aquí. Anglia Oriental, Sassex, Cornualles, etc. Es que tú... Tú... Empieza por Anglia Oriental. Las derechos... No, 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 espérate. Vale, a ese. Es capital. Y dejamos a esta que me la dé entera. Y a este tío hay que hacerle la Guerra Santa. Es que son los lardos, tío. Aliados con gente jodida. Con los del Ulster y con... ¿Quiénes son estos? No, con este puedo yo solo, tío. Declarar la guerra. Asaltar por Reino, por Inglaterra. Yo soy 11.000, yo soy 32.000. Me lo meriendo súper rápido, vamos. Sin necesidad de llamar aliados ni hostias, tío. Ya declarar la guerra. Boom. ¡Pam, pam, pam, pam! Nos quedamos sordos todos, no solo yo. No te jode. Aquí, ahí, a sufrir. ¡Pam, pam, pam, pam! Pam, 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 pam. En lo que termina la música Estamos mirando posibles Rey Beltrán de Alta Lorena Ducado de Venecia de Yure Claro, pero es Venecia de ahí Es una mierda de ducado Fundado de Veneto Son todos de por ahí abajo Pero sí, le podemos hacer luego la guerra Al de Alta Lorena Poco a poco le vamos a ir quitando trocitos Y te lo has puesto por aquí Pero claro, si lo vas a hacer de Yure No hace falta, mira Error, error Este para aquí Al de Alta Lorena ¿Cuál es el de verdad de Alta Lorena? Este de aquí, ¿no? Le vamos a... ¿Esta quién es? Está presa Está presa por alguien malvado El carcelero es este tío Uy, que están revelados Están revelados Pero va a perder la guerra O sea, la soltará Vale Cambio de planes otra vez Vale, capital de Alta Lorena Hasta que me dé un ducadito Ahí, de guaper o algo, tío Ducado de Alta Lorena Estaría muy bien que me diera Por todo el ducado de Alta Lorena Vale, y a este estamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que yo puedo llamar a mis aliados Vas a... Puedes llamar al miembro de la reina A tu casa ¿Cómo? Ah, claro A esta Que... Tiene 3.700 pasos Estás lejísimos Al Rey Leupold Al de allí Es que no tengo nada más No tengo nada más de aliados Ahora me buscaré aliados Togwappers Rey de Polonia ¿Tienes algún hijo? Está casado ya Shit Vamos a matar a este Voy a quitar la conjura hostil esta Voy a pasar ya de estos Mi hija Que está pocha Mi hijo Que no está pocho Es heredero de todo Y a esta en verdad La voy a quitar tutor Vale Y vamos a coger a mi otro hijo Y voy a ser yo su tutor ¿Por si acaso se me muere uno? Enfermizo Tío, pero que se muera Por favor No se puede morir O sea, como sea Educar vástago Enviar propuesta Que soy yo mismo Y te vamos a educar En diplomacia Ok Dejarlo así Y no, no voy a llamar a los aliados Esta guerra la voy a ganar yo Sol y Plendy Es que es eso Es que por un lado Es que A ver ¿Qué me recomienda el juego? Por alianza En potencia ¿Quiénes son estos? Despotado de Chipre Claro, pero Chipre es todo esto Para heredar todo esto O hacer la guerra por todo Chipre No está mal Pero estamos hablando ya De nietos ¿Sabes? Cuando mejor me interesa más Ir tirando por Europa Transjuriana El heredero es este No tiene hijos Joder Madre mía Mi hija Darse la S De Trapa De Trapa Viera Ya lo tenemos Tunisia Duque de Tunisia Y a todo lo que tienes tú Tiene 20 años Está casada con el panfilo este Le matamos Le casamos con mi hijo ¿Sabes? Polonia Voy a esperar un poco más Voy a esperar un poco más Pero Vale, a ver Por aquí Queridos amigos Mercia Vamos a conquistar La capital del tirón Contrabamos Damos todos los que Hemos venido Divídelo en dos Coge uno Habíamos dicho que A ver, déjame ver Ojalá así Reorganizar Vale Están separados Casi igual Pero vale Falta algo Dos meses Un momentito No pasa nada Deja a Les Que se están moviendo Ellos haciendo sus cosas Alto Lenin Ha dicho Alto, espérame No No Seré paciente Seré paciente Seré paciente Vamos Lenin escapado Qué suerte Muchas gracias Ha vuelto, ¿no? Algo mío Creo que habéis perdido a alguien Vale, me lo traen de vuelta Vale Ahora si divide entre dos Seleccionados todos Reorganizar Déjame ver Ahora están todos aquí Vale, pues pasamos estos aquí Me sirve, ¿vale? Seleccionamos a estos Se venía Warwickshire Y vosotros Os vais a venir directamente para acá A reventarles Bueno, ya me han conquistado algo Ya voy perdiendo, tío He tardado mucho, eh Me lo he pensado demasiado Pero vale Pasa nada Déjalos así Uy, qué bien Mira, le cae bien Gracias a mi Joder, qué bien, macho Le cae bien a todo el mundo Gracias a mi Ese es el mensaje que le dan Cuando tu canciller Hace amiguitos dentro de casa ¿Vale? Aquí reventando ejércitos Pum, pum Quizá puedas matarle ahí Uy, casi No le cojo, ¿no? De un estilo de vida administrativa Ya casi lo tenemos, gente Madre mía Tendrías que venirte para acá En verdad Pero bueno Vamos a perseguirle Luego ya Lenin, día de pena Hostia, se ha muerto Lenin Shit Vale, tenemos cautivo A la tipa esta Que debe ser un familiar De Del duque de Garwick ¿Cómo se llama este tipo? Vale, vale Hemos 80% ya ganado Es que flipas, ¿eh? Worse is a sire No son nada Ah, mira, está aquí Y ahí le hemos pillado un trocito más 88% Le reventamos este ejército Probablemente ganemos La carretera A ver qué ocurre Ah, esto de Vale Puedo ganar un don de estilo de vida administrativo Es que paso a leerlo Porque los hemos hecho hasta la saciedad Gente del tirón, ¿eh? Imponemos exigencias Imponemos exigencias Y me he forrado O sea, ya De acuerdo Fucking hell, man Disolvamos los ejércitos Disolvemos Límite de dominio Como era de esperar Podemos pedir rescate por esta Tengo derechos sobre el ducado de York No sé O sea, a Lankenshire O a estos Les puedo declarar la guerra Por el ducado de York Supongo, ¿no? Tengo Cassus Bellis Y contra este Ah, no Los derechos de este tío Por Lankenshire Vale Vamos a ver Porque aquí, claro Aquí se puede crear el ducado también Ducado de Mercia Usurpamos Un Lankenshire Creo que no puedo usurparlo Sí, lo puedo crear Creado, vale ¿Qué más? El de Howies Usurpando Boom Y el de Essex Ah, este ya es nuestro Va, liendo Ya, tengo un montonazo de ducados Y tenemos que repartir un montonazo de títulos de por aquí A ver, que yo hasta nueve Me puedo quedar con algo, ¿sabes? Pfff Closester, Sire Warwick Lanchester Stafford Derby Shalesbury Chester Worcester Gloucester Shalesbury Alright And Nottingham Alright Vale, vale, vale Vamos a repartir todo esto Yo me quedaría con Warwick Probablemente Muy subido nivel Y el Linchester Porque está cerca Yo qué sé Nottinghamshire Está en la mierda Es que me da un poco igual Si es que esto es Por cierto Y ahora que tengo Dinerinchi ¿No puedo ir mejorando esto ya? Nivel 3 Claro que sí Mejorame el castillo Nivel 3 Mejorame Ya no tengo dinero Me he gastado 700 pavos Vale, eh Mejorarlo Es que flipas Pero vale Luego todo esto Lo iré mejorando Ahora todo lo podemos ir subiendo Nivel La ciudad Ciudad nivel 3 Ya está Nivel 4 Nivel 100 grúas No tengo Vale, vale Poco a poco Para que me den más soldados Todavía más Aunque bueno Ya Llegados a la altura A la que estamos Me da un poco igual Mejorarlo Que no Vamos a repartir todo esto Encontrar personajes A ver Es que lo tengo A las hermanas No se le puede dar Por eso vamos a ver No gobernante Adulto Género Hombre Y ahora Religión Católico Cultura Castellano Y vamos a buscar Alguien por aquí Al duque de Mercia Que va a ser este tío Toma Buenísimo este personaje Toma Conceder títulos Te voy a dar No es que si los pavones Muy fuertes y tal Lo sé Pero me la pela Mira Ducado de Mercia Tiene todo esto Todo 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 Dárselo No lo sé Se lo voy a dar Todo Todo menos Dos que me voy a quedar Yo Me voy a quedar Con Bueno Vamos a dar Lanchester Nothing Can't Staff Washer Sire Soft Sire Me gustaría quedármelos Porque la partida Que nos echamos Primera La otra serie Me voy a quedar Con Warwick Sire Y Soft Sire Por Esto Toma Duque de Mercia Te he convertido En un tío Super poderoso ¿Me importa mucho? No No pasa nada Ala Ahora lo llevas Y luego hay que encontrar Un rey de Inglaterra Porque voy a crear El título del rey de Inglaterra También Se lo daremos A alguno De por aquí Vale Más Otro Este tío Toma Te vamos Vamos a dar Te vamos A dar A ti Concertítulos Pues del ducado De Hawish Todavía nada Claro Queda Softshire Y Warwick Sire Me los quiero quedar Yo Pues a este tío Le vamos a dar Esto 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 Y Hawish Boom Vale Ahora más Al siguiente Le vamos a dar Otro ducado Y ya está Encontrar personaje Que sería Vamos a poner así En administración 18 Que todo fluya Económicamente Muy potentemente Hostia Y este se supone Que es guapo Pues mira de la cara Yo no lo veo En ningún lado Conceder títulos Ducado de Lancaster Pum 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 Vale Conceder títulos Va a ser Lo que tú quieras Administrador Sigue siendo el rey De Serbia Ahora veremos Espérate que termine De hacer todos los ajustes Aquí Es que también te digo Una cosa Los dos condados Esos que tengo Es que no los quiero Es que paso Encontrar personaje Dáselo ahora Con uno de estos Aquí este mismo Toma Conceder título Te vamos a dar Softshire Pum Y al siguiente Este mismo Ramiro Conceder títulos Te vamos a dar Warwickshire Valiendo Pues perfecto Supongo que tendré Que dar cada cosa Oro Pedir oro A mi cabeza de fe Joder que bueno Tudame oro Eso puede ser Que un puesto bueno Puedes declarar guerra Se pueden crear títulos Universidad Vale Y ahora vamos a crear El reino de Inglaterra Crear título No tengo 400 Bueno me lo va a dar Ahora mismo este tío Vale Ya lo tengo Lo creamos Creamos Hombre me lo puedo quedar Yo como título de rey Si quiero Ahora vamos a San Mateo No pasaría nada No pasaría nada Están cada uno De su padre y de su madre No No están puestos Tío Puedes otorgar Su señor legítimo Esto es Pun Poder transferir El Venga Pun Vas a ver Puedes declarar guerra Se pueden crear títulos Tener Vecinos Pueden ser convertidos En vasallos ¿Quiénes? Príncipe Luby De Cornualles Bien ¿Por qué no quiere? No me acepta Uncia base Señor legítimo Diferencia en tu fuerza militar El de Oxfordshire El de Oxfordshire Pun Todo basado por las buenas Me ahorro una cantidad de tiempo brutal El de Sussex En puestos bajos Pero me la pela Soy rico Soy asquerosamente rico Tío Venga Perfecto Deja que pase un poquito más el tiempo Voy a crear el rey de Inglaterra En En cero coma La carretera Progreso A ver Progreso Carreteras aumenta en dos Este mismo Excelente 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 Todos Fíjate Excelente Excelente A alguien de estos Habrá que darle luego el título De Rey de Inglaterra Duque Bernardo de Mercia Ese es más fuerte Sin duda Se lo vamos a dar a este Este tiene mucho poder Tampoco tiene tanto Tanto poder Esto es lo que él tiene ¿Sabes? Le voy a convertir a este tío En rey El título Toma Reino de Inglaterra Boom Vale Ala Y este tío No va a querer nunca ¿No? No quiere Pues ya te conquistarán Ya Ahora te conquista El rey de Inglaterra Ahora si es un tío Poderoso Vale Pues Cojonudístico Apañado Nos hemos hecho Inglaterra Así Putunch Vale Pues ahora hay que esperar Un poco al de alta Lorena Y tal Esta No quiere por las buenas Hacer vasallaje No quiere por las buenas ¿No? Te conquistamos Tomar Ducato De Brabante De Yure Se puede hacer Bueno Tengo un prestigio de sobra Como para irlo haciendo Ir limpiando poco a poco ¿No? Declaramos guerra Venga Que más guerras Podemos ir haciendo Porque no quiero que estén Todas lejos Así es que vamos poco a poco ¿Vale? Voy a ir haciendo los reinos Por aquí también Te lo digo Y empezamos a tener Demasiada extensión Y por aquí Quiero ir haciendo guerras también Pero claro Al de Chipre Ahora veremos Solo por verlo Declarar la guerra Derechos del rey Tiberio Es bastante Hay que irlo viendo Hay que irlo viendo Vamos a terminar esta rápida Que va a ir rápido 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 La gente Me da pena y todo Ok La carretera de Botas A ver Provecho a carreteras 1 Ciudad de carreteras Diminuido en 1 Pagaré Pagaré Vale Me sirve Corta Tira para acá Ganamos Esto va a ser muy rápido Vale Quédate conquistando La carretera Uso regular Podría contribuir Mis arcas Gano 300 A ver A ver Incluso Vale Provecho de carreteras Que me devuelvan la pasta ¿No? A ver Que me sobra la pasta Vamos haciendo esto Más rápido Baja el condado Vuelven todos ellos Solos Esto va a ir muy rápido Esto va a ser un mero trámite El fin del camino Vale Terminamos Y gano un don De estilo de vida Administrativo Que es lo que estaba buscando Desde el principio Y nos hacemos Administrador Me sube un montón Ya tengo un máximo de 10 Tío Y ganando más dinero todavía Tío Que barbaridad Tengo una administración Tocha eh 20 ya O sea Flipas No parece que vamos a tener Más hijos Por ahora El niño sigue enfermizo Hay que matarle Y este pues ahí va Con sus administraciones Sus rollos Lo que hay La de aquí Van a lucharla al máximo Pero no lo vais a conseguir Debemos tener a quien Este maquinando esto ¿Cómo? Mi jefe de espías Vino a ver Me conocí A gravísimas Aunque aún no sabemos Quién es Alguien quiere la desgracia Para mi persona Hostias Eso no me gusta Espérate Ahí a destapar Mierda No me gusta He herido mi vasallo No, este no Oh shit Que este es mi buen Espiador Tío Que ese es muy bueno Que espías El rey salvador Ha resultado herido Y la herida es muy profunda Cada inspiración En una batalla Cada inspiración Es una batalla Y me temo que es solo Un milagro Puede salvarlo Oh, oh No se para que muera Este estaba muy bien Joder Paz blanca Me ofrece ¿Qué? No, rechazo Rechazo Me ha firmado Blanca Tú se me ha firmado ¿Qué ocurre? Rechazar Da igual Si es que no quiero No has querido Ser baseado mío Por las buenas Pues Pues mueres Se ha muerto El tío El tío Tronco ¿Qué metemos ahora? Ahí espionaje Bueno, tenemos al rey albar Que también está muy bien No sé el 26 que tenía el otro Pero Dale Le caigo bien a todo el mundo Por cierto En el 86 Dentro de 4 años Tío Dentro de 4 años Puedo volver a subir La autoridad a la corona Muy importante Y como si un rey joven Pues de puta madre Tío 30 añitos Tío 30 añitos Este va a conseguir Grandes cosas A ver 50% Hasta que no conquiste esto Me da a mí Qué poco voy a hacer A ver Si hay un placer Que tu hija Plancha piedras Que vaya Baja el estrés además Y el niño también Todo el mundo Todo el mundo Fuga Más capaz al alcalde Bueno, maldito seas Tierry No pasa nada Animal repugnante Quien a ver Mi jefe de espías Viene a verme Con noticias muy graves Mi condesa Anastasia De carciano Conspira contra mi persona Anastasia ¿Dónde estás Anastasia? Animal repugnante Espera un momentito Espera, perdón Esta tía ¿Esta tía Es la que conspira Contra mí? Claro, no puedo Encarcelarla Ni hostias He reclutado Mis ejércitos La podría matar Pero ahora te voy a conquistar Por hija de la gran Mamada Primero termina esto A ver Cultura de descubierto Herraduras Molven Molven Y esto de Anglia Realmente Ya no sé Yo creo que habría que ponerlo Por aquí en alta lorena Y esas cosas Descubierto herraduras Vale Yo sigo fascinado Con lo que estamos No lo voy a cambiar Termina ya esto Por Dios Creciendo Mierda Mierda Pisa Estiércolar Está sano Ha dejado de ser un A ver Este es mucho mejor personaje Igual Habrá que irlo viendo A ver Al modesto Sancho Ponlo Yo que sé Damelo ya que estás ahí Pero vamos Es alta lorena Lo que me interesa Hostia Alta lorena Al final Yo no le había puesto En la capital De alta lorena A este tío No le he puesto Al final Ahí está A ver si me lo da A ti Supermine No debía Aceptar Algo de eso Venga Hombre Terminé Conquistar Esto ya Tío Hay mejores cosas Que hacer Voy a hacer Verlas Impaciente Impaciente No Tímido No Voraz Uy vaya puta mierda Tío De cosas que Al final me va a salir Una mierda Personaje Es que tímido Es una mierda Luego penalizaciones Por todo Al final va a salir Preferible Impaciente Tío Si si es preferible Vamos Es preferible Yo que sé Tiempo Tres días Vamos Hombre Pues ahí Pero Hay que correr Embarazada Verás Al final Demasiados hijos Voy a tener Tío La premogenitura Queda tan lejos Bueno no está tan lejos Enseguida llegamos A 1200 Ya y vamos A lo primero que haremos Secreto revelado Pues a la cárcel Por fornicator A ver Esto no puede quedar Sin castigo A la cárcel Por fornicadora Dale Venga tío Termíname esto ya Por favor Sois muy pesados Intentanlo Intentanlo Intentan Pero no lo vais a conseguir Mi hijo No Pues Desgarramantas Vigésimo quinto Ya por lo menos El consuelo De un amigo Me baja el estrés Mi amigo Eh 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 ¿Qué es esto? Estilo de vida Dominio Que tengo uno para poner Hostia no me he dado cuenta A ver a ver a ver Avaricioso yo creo Tendríamos que tirar por aquí Eh Puedes exigir pago Por anzuelos Va a ganar más dinero Luego arquitecto Y todas estas cosas Es para que te sea más Que realmente Una vez hecho el de administrador Ya hay por aquí Porque bueno Pero Ha terminado esto ya Hombre Que puto dolor de huevos Esta guerra macho Vamos exigencias Pum Ya está De acuerdo Ala Hecho Disolvemos el ejército Disolvemos el ejército Ok Ahí viene el reino de Gales Y esta gente La santa por ducado Irnos haciendo todo esto También ¿Y qué pasa? No Este es de los míos Pero están a serie de Rodez Con sus cosas Transjuriana Transjuriana Tralariloli Loli No tengo gas Susbeli con esta gentuza Pronto lo tendré Con Baviera Transjurianos ¿Qué es esto? Es que después de este Los herederos son Da igual Da igual Te lo vamos a quitar A ver Uy Ya se ha unido El condado ese De la pedorra esa Da igual A ver A los de Chipre Fri despota de Chipre A ver Ducado de Yure Podría coger todo eso Esto Esto Es poco a poco Ir haciéndole guerras Tío Desde luego Es lo más rentable Creo con David Y luego derechos Del rey Los derechos De los reyes Son pues Ducados Que ya puedo ir Consiguiendo yo ¿Sabes? A ver No sabría yo tampoco Que parte hacer La verdad Pero Primero Este parece la más tocha Esto va a haber que pensárselo Pero queridos amigos Lo veremos todo En el próximo episodio Espero que os lo hayáis pasado bien Nos hemos hecho Inglaterra Tío Así De golpe y porrazo Tenemos aquí para pedir por Urraca Dame dinero Nos sobra la pasta Muy bien Gente Un besito para todos De verdad Muchísimas gracias por verlo Espero que os hayáis pasado bien Y nos vemos un poquito Con más Bye bye